Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Tensión por Esequibo. Reino Unido responde a Nicolás Maduro sobre ejercicios militares en frontera con Guyana. Maduro había anunciado una serie de preparativos militares cerca del Esequibo territorio que, según él, Venezuela reclama como propio. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Reino Unido denunció las acciones injustificadas de Venezuela por llevar a cabo ejercicios militares en respuesta a la llegada de un buque de conflicto británico a Guyana. Esto, en el contexto de una centenaria pugna por el territorio del Esequibo, el cual el gobierno de Nicolás Maduro reclama como propio de su país, ha mostrado sus serias intenciones de anexarlo a su nación por los medios necesarios. Las acciones de Venezuela contra Guyana son injustificadas y deberían cesar. ¿Qué opinar de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. A continuación vamos con más noticias importantes para usted. Recuerde quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. Se suma un nuevo ingrediente a la tensión internacional generada por la guerra en la Franja de Gaza y la invasión de Rusia a Ucrania. Y es que el gobierno de Venezuela ordenó una acción militar ofensiva con más de 5.600 efectivos en respuesta a lo que calificó como provocación y amenaza del Reino Unido que envió un buque de guerra a Guyana en medio de una centenaria pugna territorial. Venezuela ordenó el despliegue de tropas en ejercicios militares como respuesta a lo que consideró una provocación y amenaza del Reino Unido que envió un buque de guerra a Guyana en medio de una disputa centenaria por el territorio del Esequibo. El presidente hizo el anuncio en una cadena de radio y televisión acompañado del alto mando militar. Ha autorizado a iniciar de manera inmediata el despliegue del ejercicio conjunto defensivo para defender la paz, la integridad de Venezuela y para responder la amenaza inaceptable del Reino Unido contra nuestra patria. Los ejercicios fueron desplegados desde el estado de Sucre en el noreste del país, muy cerca de Trinidad y Tobago, frente a los límites de aguas en disputa con Guyana. Participaron aviones caza F-16 y Sukhoi rusos, buques de guerra, patrulleros oceánicos, lanchas armadas con misiles y vehículos anfibios. Según Guyana, el buque británico HMS Trent llegará a sus costas el viernes y permanecerá en su territorio por menos de una semana para ejercicios de defensa en mar abierto. El vicepresidente de ese país dijo el jueves que Guyana no tiene planes de una acción ofensiva contra Venezuela y aseguró que la llegada del buque de guerra es una medida rutinaria planificada previamente, que forma parte de la construcción de capacidad de defensa. Nada de lo que hacemos o hemos hecho ha amenazado a Venezuela. No planeamos invadir Venezuela. El presidente Maduro lo sabe y no debe preocuparse por eso. Esa garantía se le dio en San Vicente y las Granadinas y así lo hemos hecho. El 14 de diciembre los presidentes de ambos países se reunieron en San Vicente y las Granadinas y se comprometieron a no escalar a un conflicto militar. Las tensiones entre ambos países se acentuaron tras la celebración de un referéndum sobre la soberanía del Ezequivo el 3 de diciembre en Venezuela, que despertó en la región el temor a un conflicto armado entre vecinos. Y con uno la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura de negocios globales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctora, muy buenas noches para platicar sobre este tema, para abrir, cerrar el 2023 y abrir el 2024 con esta situación. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Un gusto por estar aquí contigo con todo tu auditorio y pues vemos cómo el año 2023 cerraremos con muchas sombras, con muchos matices, porque si pensábamos que el conflicto en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente ya era suficiente, pues ahora tenemos un posible conflicto que pudiera escalar para el año 2024 y donde no lo teníamos en el radar, ni siquiera las mejores predicciones de las mejores consultoras a nivel internacional le hubieran apostado a que esta región geográfica, Pablo, ahora comenzara a tener una efervescencia bastante preocupante tanto para Washington como para toda la región de América Latina y el Caribe, Pablo. ¿Cómo podría reaccionar, doctor, en este sentido Gran Bretaña? Gran Bretaña envía el buque y Venezuela, pues ahora sí que contesta, digamos, enviando a más de 5 mil efectivos militares a esta zona. Entonces, ¿qué podría suceder? Fíjate, Pablo, que estamos en un escenario donde cualquier botón que se accione, obviamente se genera de manera exponencial las reacciones. Si esto se hubiera dado inclusive de un mes para atrás, no hubiera generado ningún tipo de tensión, pero como justamente el 14 de diciembre se reunieron los presidentes de Guyana y de Venezuela en San Vicente y Granadinas, pues se estableció un acuerdo donde dijeron vamos a despresurizar, vamos a hablar por la paz y que las cosas queden como están, sin provocaciones y en tres meses más nos volvemos a reunir en Brasil. Entonces, por eso es que ahorita es la presencia de este buque británico en el Océano Atlántico cerca de Guyana, pues enciende las alarmas y le encanta a Nicolás Maduro buscar cómo le puede abonar capital político a escasos meses de las elecciones, elecciones presidenciales en Venezuela, porque al final, pues esto él lo va a capitalizar y entonces se va a querer mostrar como el héroe de los venezolanos. Me llama mucho la atención, Pablo, cómo es que en lugar de que esté más preocupado por la economía y el éxodo de los venezolanos que están regados por todo el... Pues hasta en México, ¿no? Sí, por toda la región, ahora resulta que está enfocado en el exequivo, algo que no es casual y que esta artimaña política del referéndum me hace tanto recordar a lo que pasó en el año 2014 con Crimea, Pablo, que aquí es donde digo... Bueno, ahí podríamos pensar que Rusia está involucrado, doctora, en este conflicto, hablando de la situación que se vive en Ucrania, de la invasión rusa que llevaba para un año, ¿no? En este sentido y hablar de que Rusia, pues bueno, podría estar involucrado en esto. Me encanta tu planteamiento porque sin duda la mano invisible detrás de esto viene del Kremlin. Nada es casualidad, estamos viendo cómo hay intereses de empresas petroleras desde el año 2015, cuando una empresa estadounidense descubre estos yacimientos, es cuando justo Nicolás Maduro dice, a ver qué pasa y vamos a volver a retomar esta disputa territorial. Guyana dice, ok, vamos a llevarlo entonces a la Corte Internacional de Justicia, que su sede está en La Haya, en Países Bajos, y en el año 2020 la Corte Internacional de Justicia, fíjate qué interesante, Pablo, dice, sí soy competente para analizar el caso y me voy a pegar al Acuerdo de Ginebra, este acuerdo que se firmó en 1966, pero resulta que Venezuela dice... No cree en la Corte. Nada más y nada menos, y dice, pues no, porque yo no creo en imparcialidad, algo que me parece un terrible error, y el año 2024, de hecho, hay un embajador mexicano que va a ser juez en la Corte, actúan a título personal, no de acuerdo a la nacionalidad, y me parece un terrible error que no acceda a que la instancia, el máximo tribunal internacional, que es la Corte Internacional de Justicia, no resuelva esta disputa, porque si no va a ser la Corte, entonces, ¿qué va a ser? No hay imparcialidad, ¿no? Si no es la Corte, no hay imparcialidad, cuando dicen lo contrario, pero en el caso de Nicolás Maduro. Ahora, doctora, podríamos pensar también que esta es una provocación hacia los Estados Unidos, digamos, hacia las potencias en las que Maduro no está muy a favor. Fíjate que los grandes vacíos que dejó Estados Unidos en América Latina y el Caribe desde hace décadas atrás, hoy se están cobrando la factura. No es como en aquel siglo XIX que se apostaba por la doctrina Monroe, ¿no?, donde Estados Unidos salía a defender a la región. Hoy, lamentablemente, Washington descuidó tanto esta zona, que por eso es que vemos estos frentes alineados a la izquierda, como es Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países, pero específicamente el tema de Venezuela, que es rico productor en petróleo, pues resulta que Guyana, en el año 2027, puede llegar a producir más barriles de petróleo que la misma Venezuela. De ahí la importancia geopolítica y geoeconómica por la gran cantidad de recursos y minerales y energéticos que estaría abonando Guyana. Imagínate, Pablo, el año 2024 puede llegar a crecer hasta el 25% de su Producto Interno Bruto. Pues ahora sí que una zona estratégica. Doctora, muchísimas gracias por tu comentario, por este análisis, doctora Aribel Contreras. Al contrario, un gusto por estar aquí contigo, con todo tu auditorio y pues estemos atentos porque el año 2024 este conflicto nos puede llegar a dar la sorpresa. Estaremos muy atentos. Gracias, doctora. Hasta pronto. Buenas noches. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.